Tenemos que ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para entender cómo estará el tiempo. No, no se entiende más. No, no mentí. No, no lo entendemos. No mientas por favor. 15 grados, 7 décimos en este momento en la ciudad de Córdoba. Está fría la jornada, eh. Cielo parcialmente nublado, va a ir mejorando con el correr del día. 36% es la humedad y la máxima pronosticada para el día de hoy es de 19 grados. Sienen algunos focos activos en las sierras. En algunos lugares cayó piedra de las sierras también, lo cual ojalá traiga alivio. Pero vamos a ver cómo va a estar el pronóstico extendido para lo que queda de la semana en donde las temperaturas bajan. Se ve que este viento turbino para quedarse un poquito de días, eh. Para mañana miércoles mínima 10 grados, máxima 20 con el cielo parcialmente nublado. Para el jueves mínima 8 grados, máxima 21 grados con el cielo parcialmente nublado. Y para el viernes mínima 10 grados, máxima 17 con el cielo nublado. Vamos a tener una semana tan poco helada, porque el invierno ya se fue hace bastante. Pero en comparación a lo que tuvimos el fin de semana, podríamos decir que fresca. Bien, muy bien. A ver, información de servicio. Activos provinciales. La Secretaría General de la Gobernación informa que tienen depositados sus saberes. El Ministerio de Educación, el Área Central y el Ministerio de Educación, nivel primario. Bien. Programas de empleo hasta el 4 de octubre se encuentran habilitadas las instancias de inscripción para el programa de inserción profesional, el PIB. Bueno, muy bien. A ver, seguimos con algo más. Donaciones a bomberos. La Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba desconoce la fuente del mensaje viralizado que solicitaba alimentos para los bomberos voluntarios que trabajan en los incendios de nuestra provincia. A su vez, se solicita no responder ni difundir ese mensaje que agravia la transparencia y responsabilidad de nuestra institución y sus asociadas. Pedían caramelos duros, pedían bebidas, pedían alimentos para ayudar a los bomberos y de a poco se va conociendo, digamos, que, como estamos diciendo, eso es falso. Así que atención y no colaboren porque daban dirección, teléfono, era como bastante real. Y lamentablemente tengo que decirles que arranca un nuevo mes y viene con aumento. Dios me libre y me guada. No puede ser todo bueno en esta vida. Octubre con aumentos. Desde hoy rige un incremento del 10,03% en el servicio de agua. A su vez, la energía eléctrica se va a incrementar un 4,2%. Otra vez para usuarios residenciales y sube a un 20% aproximadamente los peajes de concesionados por LARRAC. Así que aumento en agua, EPEC y peajes. Bueno, muy bien. Estamos... Yo quiero darle buenas noticias. La E53 en 50, 60 pesos. Bueno.